A ver si sabéis dónde estoy. Y no, no es una tienda de cómics, aunque lo parezca, sino que estamos en un hotel Capsula, donde pasamos hoy la noche. En este caso tenemos las zapatillas guardadas aquí, con llave, que se las queda en el hotel, y aparte también puedes alquilar lo que sería el pijama, con las zapatillas de tela fecha, o puedes comprar, o incluso puedes comprar una lauseta, en este caso las zapatillas, cualquier cosa que necesitas. Acercar solo la maleta, la puedes tener o fuera de la habitación, o también te la guarda en el hotel, que en este caso nosotros no sé cómo funcionará, pero también puedes coger una lo que no. Y aquí, con esto de cómics, cuál es un tarte para comer o tomar algo, o algo, o algo, o algo. La forma de los maños es extendido, tanto para mujeres como para hombres, y te dan una puchadita, para poder entrar. Ya ponemos el gas. Estas son las duchas del Hotel Capsula. Hay de todo. Incluso para hacerse planchazar el pelo, terapias, líquido, todo desmaquillante, todo lo que quieras y más. Para retirar los dientes, una pasada. Aquí tenéis una pasada de distancia. Y luego están las hallaciones del hotel. Nos tenemos el perro porque no hay nada. Mirad dónde dormimos hoy, en la primera noche. Son diferentes camas. Aquí está el hotel Capsula. Ya hemos dejado nuestro Hotel Capsula. Es nuestra segunda noche. Y como opinión personal, dormir se duerme muy bien, la verdad. Pero el traje de la maleta, coge la maleta, coge la ropa, todo es un poco un coñazo. Pero bueno, como experiencia, yo he dormido muy bien. ¡Vamos a tener burla! Gracias por ver el video.